Ok, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar brevemente de ECMO y trauma. ¿Es posible en el escenario de un paciente de trauma considerar el uso de ECMO? Para esto primero vamos a revisar por eso las principales causas de muerte tempranas en el trauma. Ya sea, no es la causa inmediata, sino la temprana, es decir, dentro de las primeras horas de ocurrido el accidente. El choque hemorrágico, la hipoxemia, hipotermia, acidosis, coagulopatía y el texevero. Esas son las principales causas que determinan la mortalidad y esta está tradicionalmente distribuida en una curva trimodal en donde la mayor parte de los pacientes mueren durante el accidente. Esta curva trimodal es más bien clásica, descrita en los años 80. Por lo tanto ha ido cambiando durante el tiempo. También ha mejorado el acceso a centros de trauma o ha mejorado el manejo de trauma a los centros que no lo son, pero pueden manejar de mejor manera a estos pacientes. Lo que sí, en definitiva, se ha establecido en casi todos los países es que ha mejorado el cuidado crítico más a largo plazo y por lo tanto la mortalidad tardía ha disminuido y se ha hecho más bien una curva bimodal donde la mayor cantidad de muertes se producen en el accidente y precozmente durante esta curva. Aún así quedan pacientes que hacen SRA. Por eso mismo nos enfrentamos a ellos porque ya, a diferencia de lo que pasaba hace 40 años, ya no mueren de falla multiórgana en la segunda o tercera semana. Pero nos vemos asociados a estos pacientes de trauma como una posible causa de SRA. Y ahí es donde está la principal indicación en este setting. Si lo comparamos con sepsis, con neumonía, es una tasa mucho más baja. El trauma como causa es mucho menos importante que la neumonía, por ejemplo. Pero es una causa no despreciable si lo comparamos con la pancreatitis. Por lo tanto es una causa que está siempre que hay que tener en mente. Y la pregunta frente a esta situación es, ¿debiéramos considerar el ECMO en un paciente con trauma en el cual puede potencialmente sangrar o tener daño cefálico, etcétera? Bueno, primero para dilucidar esto, ¿cuáles son los factores de riesgo de SRA en trauma? Para esto, este estudio francés muestra en un poquito más de 300 pacientes que si consideramos si el paciente tiene fracturas costales, contusión pulmonar, se involucra en las pleuras y aumenta la edad, ellos consideran esto como, y además la PAFI, meten estas variables dentro de un score que se llama score de trauma torácico. Si el paciente además tiene TEC severo y está hipoxémico en la admisión, tiene mayor riesgo de desarrollar SRA en su evolución post-ingreso. El punto interesante acá es que la mortalidad del SRA en trauma a través del tiempo, y esto en una tremenda base de datos de casi 500.000 traumas, en una base de datos europea y americana, y de esos 50.000 hacen un 10% hicieron SRA de distintas magnitudes, la mortalidad de los pacientes que hicieron SRA en el contexto de trauma es alrededor de un 20-25% y no ha cambiado mayormente a través de las distintas décadas. Si uno va ahora a mirar el ECMO, es decir, ya estos tienen SRA en su mayoría, esa es la indicación principal. Y la sobrevida en trauma está publicado de todo, hay desde sobrevías del 28% hasta el 74% reportado. En general, si uno pudiera resumir, la cantidad de trabajo y lo más extenso y reportado, publicaciones recientes muestran que la sobrevida es alrededor del 60%. Es bastante similar a la neumonia viral. Incluso con trauma cefálico lo vamos a revisar más adelante. Esta base de datos considera más o menos el 20% de los egresos hospitalarios de Estados Unidos, se llama NIS y en este trabajo se buscó la cantidad de ECMO en pacientes con SRA asociado a trauma, que se coma aumentado exponencialmente la cantidad de ECMO en el tiempo. También se muestra en este estudio que la cantidad de SRA en trauma ha disminuido con el tiempo. Lo que habíamos dicho antes es que la mortalidad no había cambiado, pero los SRA sí han disminuido en consideración a la cantidad de traumas, probablemente por el mejor manejo crítico que se ha logrado en las últimas dos décadas. En este mismo trabajo se consideró el choque hemorrágico en el análisis multivariado como el único determinante de mortalidad en pacientes que finalmente requirieron ECMO y llegaron, o sea, que hicieron un SRA y llegaron a ECMO. El choque hemorrágico a la entrada, entonces, el ingreso determinó mayor mortalidad. Ahora, ¿qué tan importante es este problema? Es tan importante que incluso mirado desde el grupo de trauma, y la Asociación Americana de Trauma se hicieron recomendaciones con respecto al uso del ECMO o no. Y lo que ellos definen básicamente es que sí se puede usar y hay que considerar caso a caso y que aún en pacientes con hemorragia intracraniana se puede usar con cuidado, pero se puede utilizar. Interesante que ya vayan saliendo algoritmos desde otras sociedades hacia el uso del ECMO, como en este caso. Ellos mismos referencian este trabajo, que es un trabajo del grupo de ELSO, donde se revisaron lo histórico hecho durante dos periodos distintos. Uno que es bien amplio, del año 93 al 2010, y otro que es más corto, pero que tiene mucho mayor N, del 2011 al 2016. En el fondo, lo que nos dice esto es que en poco tiempo ha aumentado considerablemente el uso del ECMO en concordarse con el estudio del NIS. Dentro de esta serie de ELSO, el trauma torácico fue el diagnóstico más común para finalmente hacer SRA que llega a ECMO y la sobrevida al alta en esta serie es del 61%. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes son menomenosos, lo cual obviamente está en el contexto de pacientes con SRA. El número anual de pacientes con trauma y ECMO fue aumentando. El 2016, eso no es real, digamos, porque se considera hasta el reporte de mediados de ese año. Pero lo que ha pasado con el tiempo es que ha aumentado y la sobrevida, más o menos, se mantiene alrededor del 60%. ¿Cuáles son los principales diagnósticos? Trauma torácico, fractura espinal y trauma abdominal. Esas son las causas de trauma que llevaron a SRA como principal indicación del ECMO, que lo pueden ver a la derecha del cuadrado rojo. Ahora, interesante esta diapositiva que no postoperatorio asociado a, por ejemplo, a neumonía viral, la sobrevida es del 65% de trauma, la total es de estallura, es decir, es muy similar a lo que se puede observar en SRA asociado a neumonía bacteriana, por ejemplo. Ahora, en estudios sistemáticos que incluyen hemorragia intracraniana, se han visto sobrevividas incluso el 60 al 93% sin mortalidad asociada a la hemorragia intracraniana. Entonces, independiente de la magnitud esta, interesante, porque hasta hace no mucho hubiésemos considerado siempre la hemorragia intracraniana como una contraindicación absoluta del ECMO. La verdad es que si el paciente tiene una hemorragia intracraniana que es compatible con la vida, no deberíamos dejar usar el ECMO y titular nuestra articulación a la situación de ese paciente en particular. Esto es una de las últimas revisiones sistemáticas, revisa 58 artículos con respecto a el ECMO trauma, 19 son retrospectivos, 39 son de fuerte caso nada más, con un N de 548, la mayoría adultos, con un promedio en los adultos de 34 años. El TEC estuvo como mecanismo de lesión principal en la gran mayoría de ellos y muchos tuvieron lesiones traumáticas. Como pueden ver, 70%, un poquito más, están conectados al ECMO benovenoso, poco menos que la corte ELSO, y un 24% al ECMO benoestrial. La duración promedio es de 9,6 días, eso es bastante estándar para un SRA. Y cuando vemos las complicaciones, no todos los trabajos reportan las complicaciones, aproximadamente la mitad las reportan. La mayor parte hacen sangrado no consignado, sangrado al sitio quirúrgico, sangrado al sitio con la reacción. Esas son las tres principales complicaciones del punto de vista del sangrado. Y otras complicaciones son el TEP, el TEP y fallas del circuito, y finalmente infartos cerebrales. Pero la verdad es que es el TEP lo que más predomina como complicación. Ojo, no todas las series reportaron, entonces es bastante limitada la información. La verdad es que el 250% está en la información de una corte total de 539. Ahora, si comparamos y preguntamos si hay diferencias en lesiones traumáticas o cerradas, hay un estudio sistemático que revisa esto y no hay diferencia. Da lo mismo si una lesión abdominal es abierta o cerrada, o una lesión torácica abierta o cerrada, el paciente va a tener una sobrevida similar para que lo mantenga a momento. Entonces, hasta ahora tenemos algunos mensajes. La soledad en distintas cortes es similar a una hemorragia bacteriana. Dos, la hemorragia intragenera no es contraindicación per se, hay que analizar caso a caso. Y tres, que sistemáticamente se pueden ver que el número de casos va aumentando en el tiempo y que no hay diferencia entre trauma cerrado y abierto. Ahora, si revisamos la base de datos ELSO, del 2003 en adelante, nos encontramos con 1.800 pacientes, 20 hacen un segundo RAN, son bien poquitos en realidad. La mayoría hacen un solo RAN de ECMO, lo cual está bien, y tiene una edad promedio de 44,2 años. Esto solamente conseguiría pacientes mayores a 18 años. El SPR en 12% no es la principal indicación, de verdad para nosotros en general el trauma no es una indicación de SPR, pero hay algunas instituciones que lo pueden hacer. La insuficiencia respiratoria es la mayor indicación como indicación primaria de la base de datos ELSO, y 24% con indicación cardíaca. Esta es la evolución del número de casos en el tiempo, y la supervivencia, que son alrededor del 60% en esta serie, y son claramente distintas pre y post 2012. Las agrupé en ese corte de tiempo, y son estadísticamente diferentes pre y post 2012, siendo mejor después de este año. Estos son los casos reportados en la institución donde trabajaba, son 8 pacientes, edad de 22 a 25, 52 años, 7 hombres y una mujer. El total de ellos, de los 8 pacientes, fueron de 6,5 días con la medida de la 9. La mayoría salió sin secuelas. Uno quedó con daño encefálico, con estado neurovegetativo. El resto salió bien. Es decir, de los 8 pacientes, 6 recuperaron su función normal. El que había hecho una especie de síndrome frontal, se fue recuperando con el tiempo, y recuperó su trabajo, y fue excelente con el tiempo. Fue una cosa solamente de darle mayor rehabilitación y tiempo al tiempo. Este es uno de los 8 pacientes. Ella sufrió una amputación traumática bilateral. Este otro paciente que, de 37 años, perdón, este es de, sí, de 37 años con aplastamiento de T12, se estabilizó y recuperó función neurológica. Este otro paciente, este es el paciente con el aplastamiento T12, se operó estando en ECMO, suspendimos la perina durante el procedimiento, la verdad es que no hubo ningún problema, ningún problema de sangrado. Este paciente también hubo un accidente cerrado con disección de la aorta que se reparó en el centro derivador, y nos llamaron porque finalmente había hecho una SRA, y tenía también una fractura lumbar inestable con compromiso neurológico, con sección, en realidad, de la médula. Y lo que hicimos fue ir a buscarlo, lo pusimos en ECMO novenoso y lo trajimos a nuestro centro para poder estabilizar la columna en esas condiciones, y este es el paciente, el segundo paciente que operamos de columna con ECMO. ¿Vale la pena para estos pacientes? Bueno, ahí está la foto, digamos. No recuperó función de las extremidades inferiores, pero está vivo, está funcionando, está conectado, está bien del punto de vista emocional, le ha costado, pero ha ido saliendo. Este otro ejemplo, un paciente que no sobrevivió, obviamente, un paciente que le pasó un rollizo gigante de madera arriba, y la verdad es que no hubo mucho que hacer, lo pusimos en ECMO para sostenerlo durante la cirugía, pero finalmente definimos parar y limitar el tratamiento. Puntos claves, entonces, el papel del ECMO en el paciente traumatizado aún se está determinando, pero la lesión traumática no debe ser una exclusión. En realidad, simplemente mantener en mente que las sobrevividas reportadas son similares a las sobrevividas esperables por una CREA de causa neumónica. ¿Momento apropiado para el ISO del ECMO y el manejo de la anticubulación? Bueno, eso depende, y es en realidad muy parecido a cualquier otra CREA, nada más. Solo que el manejo de la anticubulación puede ser diferente y más bien orientado hacia una anticubulación más bien de baja magnitud o simplemente una anticubulación, si es que lo definiéramos de esa manera. La atención del paciente traumatizado, como cualquier ECMO, debe ser amistrada por un equipo multidisciplinario y que colabore mutuamente. Eso. En resumen, ECMO en trauma, sí, es posible. Y con un aumento claro de su uso durante los años, incluso en pacientes con la mayor gente. Muchas gracias.